Ya me llegó el cinturón para mostrar a la gente que soy campeón sudamericano, acá mostrando que puede lograr ser un gran rival, así que estamos contentos por eso. Contame un poquitito, para la gente que no conoce cómo tuviste este cinto, cuál es tu peso y además qué arte marcial practicante. Yo soy campeón de Kim Bonesi, peleo en distintos pesos, peleo en peso medio-mediano que sería 77 kilos y esta pelea junto se dio para pelear en otra categoría, en 80 kilos, así que acepté el reto y bueno, me preparé muy duro, vine acá con Mati a entrenar, estuve entrenando acá con Mati, estuve siguiendo un poco a Mati, a los chicos acá del knockout, así que bueno, me preparé muy duro para poder llegar a este cinturón y gracias a Dios me fue bien y pude obtener el título. Contame un poquito cuánto fue el tiempo, la preparación aquí en el gimnasio knockout. Bueno, así yo, me avisaron que tenía que pelear y tuve como 4 meses entrenando a full, sin dar el tiempo a nada, así que le preparé muy bien, tuve 4 meses todos los días, de lunes a domingo entrenando, eso fue lo que llegó a que pueda llegar al cinturón. Algo que te haya dicho Mati a lo largo de estos meses, recordemos también que Mati es un campeón muy importante aquí en Córdoba. y Mati y Mati siempre me estaban motivando, ayudando, manufleando, siempre me estuvo la fe, así que eso fue muy importante, siempre estuvo apoyándome en todo, hablándome que iba a salir campeón, así que bueno, gracias también que pude llegar a esto. ¿En la defensa? ¿Cuándo se piensa hacer una nueva pelea? En abril, todavía no sé muy bien la fecha, así que estaremos en abril peleando y en julio estaremos peleando en México, si yo le dije quien quiere, ya se cierra la pelea en México y en julio, así que estamos juntos, empezamos a entrenar nada más. ¿Pasa ir entrenando aquí en el gimnasio acá o no? Sí, vamos a ir entrenando acá en el gimnasio del Mati, así que paramos nomás. Bueno, muchas gracias.